José Ramón Perán, director general de Cartif, es el ganador del premio de honor al mejor directivo de Castilla y León Económica que convoca la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bank Inter y la colaboración de ADECO, Grupo Aspasia, AV Sistemas Audiovisuales, ERA Group, Huawei Club Expert One, Industrias Masi, MAFRE, Centro Nacional del Vidrio y Feria de Valladolid. El resto de premiados son Enrique Cornejo, presidente ejecutivo de Iniciativas Teatrales, el mejor directivo de Castilla y León que triunfa afuera, Gerardo Fernández, presidente y CEO de Chocolate Estrapa, el mejor directivo de Empresa de Castilla y León, Bruno Xavier Portellano, director general de Berescencia y La Granja, el mejor directivo de Multinacional ubicada en Castilla y León, Pedro Borque, director financiero de Acor, el mejor directivo financiero, María Salmerón, Chef Marketing Officer de Smartia, el mejor directivo de Comercial Marketing, Rosa González, directora de Recursos Humanos de Proconsci, el mejor directivo de Recursos Humanos, Sergio Fiorentini, director de Exportación de Cuatro Rayas, el mejor directivo de Exportación e Internacionalización, María Belén Blanco, CEO de Industrias José Luis Blanco, el mejor directivo de Imas de Masí, y Pilar Bordinos, CEO de Renol España, el mejor directivo de Tecnologías de la Información. El jurado de los undécimos premios al mejor directivo de Castilla y León Económica está formado por Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, Joaquín Da Silva, subdirector general y director territorial noroeste de Bank Inter, José Gulián Nieto, director territorial de ADECO en Castilla y León, Galicia y Asturias, Lorenzo Alonso, CEO de Grupo Aspasia, Manuel Velázquez, socio senior de ERA Group, Ángel García, director general de Industrias Masi, Álvaro Escudero, CEO de Esper One, Carlos Fernández, director técnico territorial de EGT Centro de MAFRE, Andrés Ortega, presidente del patronato de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, Javier Dueñas, CEO de Campofrío España y Premio de Honor 2023, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. La gala de entrega de estos galardones tendrá lugar el próximo día 9 a las 6 y cuarto de la tarde en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid.